... ...dentro de la factura de la luz anual de un ayuntamiento... ...la iluminación navideña supone un 0,001%... ...entonces es un gasto ínfimo para un ayuntamiento... ...y algo quizá más visual, los árboles de Navidad... ...que nosotros montamos de 30 a 40 metros de altura... ...esto consume igual que un secador de pelo doméstico... ...que tenemos todo en nuestras casas, unos 3.500 vatios... ...entonces el consumo, imagínate, es muy bajo. Tenemos un departamento de I más D... ...y nosotros nos dejamos de trabajar en lo que es la innovación... ...y en la búsqueda de nuevos productos, nuevos materiales biodegradables... ...y nuevos proyectos que consuman aún menos todavía... ...y que sean respetuosos con el medio ambiente.